Comienzan las actividades de la décima edición del Enorgullecete 2018. Ayer se guisaron en el Palacio Consistorial las banderas de la diversidad y del colectivo trans. Durante más de una semana los cartageneros disfrutarán de un completo programa de actividades que acoge a todo tipo de públicos. Proyección de documentales, diversas charlas y ponencias o representaciones teatrales son algunas de las actividades que ha organizado el colectivo galáctico para las próximas jornadas. El objetivo es dar visibilidad a este colectivo y conseguir que Cartagena se convierta en una ciudad LGTBI friendly. Ayer se daba el pistoletazo de salida a todas las actividades programadas con el izado de la bandera del arco iris y del colectivo trans en los mástiles del Palacio Consistorial. Comienza una nueva edición de Enorgullecete, que se extenderá hasta el 30 de junio. Se celebrarán numerosos actos para dar visibilidad a los colectivos que luchan por los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Tendrá su colofón con la manifestación del sábado 30 para conquistar la igualdad y transformar la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!